Tenemos ya a la sección de Feng Shui, vámonos a Feng Shui muchachos por favor, porque está con nosotros Rosy Cabeza de Vaca y después tendremos la sección de deportes, el oso ya está listo y preparado también. Les recuerdo que pueden seguir participando aquí al 33 17 400 906 y también es muy importante que nos siga en Facebook, estamos en vivo, nuestra plataforma de redes sociales, pueden ver también y escuchar nuevamente las entrevistas que más les gustaron. Ahora sí, vámonos con Rosy Cabeza de Vaca y Nayeli. Adelante con ellos. Muchas gracias, César se preguntará cómo tenemos que ordenar la casa respecto al Feng Shui. Bueno, pues aquí está nuestra experta, Rosy. Así es, Nayeli. Fíjate que hay dos reglas básicas dentro del Feng Shui, que es el orden y la limpieza. Y hay veces que no tenemos noción del orden o cómo hacerlo. Entonces ahorita les voy a dar una serie de reglamentos, consejos, para que puedan siempre tener ordenada su casa, limpia, porque acuérdate que el orden que tú estás viendo se está manifestando también en tu cuerpo, ¿sí? Así es. En tu mente, en tus emociones. Cuando la casa está desordenada, entonces eso abarca que tus emociones y tu mente también sean un desorden. Fíjate qué importante y hasta físicamente cómo se siente uno agotado. Así es, así es. Por ejemplo, con los adolescentes que las recámaras son, bueno, terribles. Entonces, aquí, por ejemplo, imagínense, abrimos los ojos y vemos ese desorden en nuestra recámara. Pues no es posible, no es posible que ese desorden se mantenga. Aquí, por ejemplo, mira, uno de los básicos es todo lo que tenemos de cables y de teléfonos y de que no sabemos ni qué. Entonces, este es un ejemplo en un cajón cómo ordenar los cablecitos, cómo ordenar todo como con cajas de plástico. Entonces, ahí estás viendo todo y al mismo tiempo sabes lo que tienes, pero está ordenado ese cajón. Se ve y se siente agradable. Exacto. También aquí, por ejemplo, en lo que es la cocina, también podría ser en el maquillaje. Por ejemplo, cuando te estás maquillando que no sabes ni qué tienes en tu cajón. Todo revuelto. Todo revuelto. Hay veces que ni siquiera están ya los maquillajes completos porque no sabes lo que hay. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un cajón con todas tus brochas, con todos tus implementos de maquillaje, pues es muchísimo más fácil que te arregles hasta más rápido. Más rápido. Más rápido y esto va a generar que mantengas ese orden en tu casa. Vamos a ver otro ejemplo de orden. Orden en tu mente, ¿no? Sí, por ejemplo, en el refrigerador, mira qué padre. Muy bien. También se puede manejar todo. Con plásticos podemos manejar todo en nuestra casa. Y bueno, pues si quieren hablarme al 3337-00366, con mucho gusto contesto sus preguntas o en Facebook a Rosy Cabeza Baca Fenshuy. Muchísimas gracias por esta información, Rosy. Nos vamos a ir al otro lado del estudio porque hay más allá. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Nayeli y Rosy Cabeza de Vaca.